Esta semana parece que será demasiado decisiva para la salud del comediante Sammy Pérez. Debido a que el actor estaba oxigenando muy poco, los médicos del hospital en el cual Sammy está internado tomaron la decisión de sedarlo e intubarlo. A través de sus redes sociales oficiales, la familia de Sammy dio a conocer que el comediante estaba intubado desde hace tiempo pero boca abajo. Como los médicos ahora lo intubaron boca arriba, se mantiene la esperanza de que en los próximos días lo puedan despertar, por si esta información no fuese lo suficientemente preocupante. Se dio a conocer que a Sammy le diagnosticaron diabetes también. En una reciente publicación, su familia escribió Queremos dar a conocer la información concerniente al actor Sammy Pérez. Uno, que el día de hoy, viernes 23 de julio del año 2021, Sammy Pérez se encuentra estable en respiración. Aún sigue intubado. Y el doctor determinará, en base a su evolución, el día en que lo despertarán. Dos, que Sammy Pérez presentó diabetes en medio de este proceso, pero gracias a Dios no ha complicado la salud del actor. Tres, que al día de hoy se adeuda al hospital la cantidad de 516.222 pesos con 19 centavos. Agradeciendo a todos sus buenos deseos y pronta recuperación de Sammy. Y los donativos para su mejoría. Hashtag Fuerza Sammy. Además de por supuesto la salud del comediante, a la familia de Sammy lo que realmente le preocupa es que los gastos en el hospital siguen corriendo. Cada día que pasa la deuda se hace más y más grande. Por esta razón publicaron los datos para que cualquier persona que quiera y que pueda otorgue un pequeño donativo. Por las complicaciones que ha tenido durante este proceso teniendo la enfermedad mundial. Sammy Pérez actualmente en el hospital tiene una deuda que asciende a más de medio millón de pesos. Más adelante la familia dio a conocer que hasta este momento únicamente han podido recaudar 50 mil pesos. El resto se espera que se recaude. Gracias a donativos y diferentes shows en beneficiencia del famoso comediante. El representante de Sammy llamado Eric de Paz aseguró que afortunadamente ahorita Sammy se encuentra estable. Esto después de haber cumplido más de 72 horas intubado boca abajo. De igual manera se dio a conocer la siguiente información. El médico nos dijo que este cambio de estar boca abajo a estar boca arriba era un cambio bastante grande. Por la tarde tuvimos pláticas con el doctor y aseguró que se encuentra estable. Cuando lo intubaron los ventiladores estaban a 90. Hoy los lleva a 40 y está oxigenando entre 90 y 95. Por otra parte el sobrino del comediante llamado Daniel Pérez quiso agradecer a todos los seguidores de Sammy por el dinero que se ha recaudado hasta este momento. Él también quiso dar a conocer algunos vouchers y comprobantes del pago que se ha dado al tratamiento del actor. Unidos por Sammy es el hashtag que se está utilizando en diferentes redes sociales y plataformas para poder brindarle todo el apoyo necesario a Sammy. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.